Ricky Lamy comienza a ensayar, súbete a la pista, comienza a ensayar, este meneíto que te voy a enseñar, este meneíto que te voy a enseñar, se menea se menea así, 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 tira un pie pa' acá, otro pie pa' allá, con una mano aquí y la otra allá, acariciale el cuello y entierra tu cintura, y ahí tú vas a ver cuál es la sabrosura, y ahí tú vas a ver cuál es la sabrosura, se menea se menea así, 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 se menea se menea se menea así, Señoras y señores, ahora quiero que todo el mundo baile El paso del caballito, que dice Semine, 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 así Todas las mujeres me viven buscando Todas las mujeres me viven buscando Quieren aprender y el menesto está enseñando Oiganse mujeres, las que quieran aprender Me presten su cintura y empiecen a mover Me presten su cintura y empiecen a mover Me acaricio hasta el cuello, me cierro mi cintura Me acaricio hasta el cuello, me cierro mi cintura Y ahí tú vas a ver cuál es la sabrosura Y ahí tú vas a ver cuál es la sabrosura Semine, 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 as Tira un pie pa' acá, otro pie pa' allá Con una mano aquí y ahí tú vas a ver cuál es la sabrosura Y ahí tú vas a ver cuál es la sabrosura Semine, 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 as Tira un pie pa' acá, otro pie pa' allá Con una mano aquí y la otra allá Acariciar el cuello y empiecen a mover la cabra de 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 Y esto le gusta a Lali Estilo, allá en Nueva York Y Marino Hernández, allá en España